En plan toda la gente diciendo No me ha gustado, vaya mierda de sorpresa Asquerosa Dame de come, asquerosa A ver como se hace esto A ver Habrá que usar esto Si, hay que pillar eso Mira, coges así, sabes Ah, vale, hasta eso moverá la plataforma Si, muy bien, lo vas entendiendo Ah, pero no me des a mi Que no me des a mi ¿Por qué no puedo matarte? Que no me mates Pero es que no te mata, ¿por qué no te mata? Asco de juego Mira, hija de puta Mi pelota, mi pelota Mama, mama ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, no, pero tienes que activarlo Tienes que activarlo Que perra eres Que perra eres Pero dale a este botón primero, retra ¿Qué me has llamado? ¿Qué me has llamado? Retra, retra, retra Te he llamado tetra Porque tienes cuatro extremidades Nadie puede matarme Venga, tira, anda Tira Te quiero Vale, ahora ese botón Vale, no, no, no Esto no debería funcionar Ah, sí, da igual Lo tengo Puto amo Vale Y ahora Tienes que agarrar el siguiente botón No sé dónde está Pero tiene que agarrar otro botón por ahí ¿Lo ves? Sí, espérate Es que no sé si No sé si eso te va a bajar o qué Así que ahí estamos Te he subido Te he subido a propósito ¿Qué te crees? Que soy Lerdix Sí También Vale, ¿y ahora qué? Y ahora pues Ah, me haces un portal ¿Dónde? No lo sé En algún lugar Ah, tienes que poner Tienes que poner El cubo Redirigelo Ahí Ahí Ahí, ahí, ahí Muy bien Ahí Ten cuidado con eso Y eso, y eso Y eso de ahí también Ten bastante cuidado Te callas Y eso también La, 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 la ¿Cómo haces para señalar sitios? La F Muy bien Oh, 3, 2, 1 No, go Súper rayada Si la F la dejas pulsada También te salen varias opciones ¿Ah, sí? Sí No, me puedo mover, gracias Pues ahí Vámonos Vamos Ole, 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 ole Ole, ole, ole Es tan rara esta visión, tío Ver cómo me Te convierte en una bola Básicamente ¿Ahora me va a convertir en una bola? Sí, claro Ya eres una bola pequeña De hecho por tus sueños Que yo te ¿Te estás estirando también? Sí Yo también No creo que se note Te estoy estirando un saco Es que es por la mañana Bueno, casi Sí, sí, antes Sí, sí Sí, es por la mañana Me encanta esto ¡Hueu! Hola Hola, Mari Vale Cállate Lados Sígueme ¿Te has muerto? No ¿Tienes pruebas de que me haya muerto? Sí Mira, voy a celebrarlo Azul acaba de perder 50 puntos en colaboración Azul acaba de perder 40 puntos en colaboración Señora colaboradora ¿Por qué? Porque no colaboras Porque no te suicidas Si estoy diciendo que te suicidas Que hay que suicidarse Que te lo digo muy en serio Hay que saltar a la vez Venga Venga Una Dos Uy Largo es Largo Ahora sí Hay que tirar para adelante Dos Uno Yeah Vamos Vámonos Vale, bien ¿Y ahora? Espérate Hay... Espérate Silencio Silencio Tan grande Tan oscuro Y tan Muerto ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, cariño? No lo sé Buscar un sitio No lo sé Venga, va Buscar un sitio Para poner un portal Ah, mira, está ahí Ven Insert disc Hay que encontrar el disco Y meterlo dentro ¿Qué disco? ¿Hay un disco por ahí? ¿Qué estás diciendo? Hay un disco por ahí Pero qué... Pero... No me mientas Me estás mintiendo Ya he visto el disco Sí Yo también Yo también Ojalá No lo he visto Pues me voy a quedar aquí quieto Mirándote hasta que lo encuentres Serás gilipollas Hablo Hablo Japlo Hablo A ver A ver, espérate, ¿eh? Shh Vale Silencio Espera, espera Ven, ven, ven Ven ¿Qué? Toma ¿Qué me has hecho? ¿500 puntos menos por qué? Oh 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 Bueno, bueno, bueno Parece que Clavos está de mi parte ¿Por qué? Ven, si joder Algo habrás hecho 5.000 puntos menos Algo habrás hecho Que lo de los puntos es una chorrada, ¿eh? Pero que lo importante es participar Oye Toma, anda A la de 3 le das, ¿vale? Ven aquí, cariño Aquí Ah, eso es un interruptor Sí Bien ¿Y ahora qué? Ay, tienes que darle Ya le he dado A la de 3 1, 2 y 3 Dale tú Ah Hostia puta 1, 2 y 3 Hay que ser Torero Poner Hostia Me ha chafado la puerta Mira, ven aquí Espérate, espérate Que voy para allá Hay que ser Torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se Venga Pa' que sepas Que te quiero Como un buen Torero Venga 1 2 2 1 Yep Bien Bien Muy bien Muy bien Ella solita Ay Que rabio crece De verdad Por favor Todo intrascendente Casi se me olvida Cuando saliste Las pistas de pruebas La única forma De recuperaros Es desmontaros Con violencia Y luego Reensamblaros Melo, te quiero Por suerte Estoy en la cárcel ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? No tenéis manera De comunicar Que sentís dolor ¿Dónde estás? Melo Te quiero Porque me han explotado ¿No estás escuchando a Glados? Sí Me desmontan violentamente Pues Que va a ser Desmontar violentamente Sin explotártela ¿No? Pues no lo sé Oye Hay muchos tipos de violencia Te vamos a matar Ay, ay, ay Mi robot favorito Joder Ojalá tuvimos personalidad Haciendo estos robots Y no fuese esta mariconada A ver ¿Otra vez? ¿En el inicio? Sí Nos hemos pasado a la fase 1 ¿Ah, sí? Sí Mira Yo he dado 26.000 pasos Tú has dado 4.000 Mentira Es verdad Tenemos menos De colaboración científica Menos 77 puntos De colaboración científica 870 ¿Tú cómo lees? Lo estoy viendo ahí arriba 1493 Esto es totalmente equivocado O sea ¿Cómo vamos a colocar esto? 4 95 Abrazos Es que no hay amor No hay amor No No nos hemos abrazo Ven aquí Ven aquí, hombre Es así, sí Ay, que te quiero De hecho logro es bloqueado Portales atrás Venga, va Vamos a Vamos a Para el siguiente nivel 23 desastres evitados Evitadas Evitados Evitados ¿Por aquí? Ah, no Este es el 4 Hay que ir al 2 Hay que ir al 2 Eh, que hay que ir De este De De Cariño Ah, ya sé Ya sé Vienes a comportales Muy bien La, 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 na, 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 na Vale, aquí antes de entrar Un momento Que tengo que configurar esto Vale Ya está Vámonos ¿Por qué nivel 1? Porque hay que empezar desde el 1 No es el último nivel Es que ya me pasa el juego Tengo en cuenta ¿Quieres colocarte bien? Retrasada Es que, es que Dame un abrazo No sé qué te estoy haciendo Pero Pa' tu cuerpo moreno Ah, te estoy saludando Pues jódete Hola Es un placer, ¿vale? Que te den Eres más guapa cuando Te desmontan Y te destrozan totalmente Ya ¿Por qué tú tienes una pestaña Y yo no? Porque soy una mujer ¿Tiene sentido que Atlas Sea una mujer? ¿Tiene más sentido Que el que se llama pene Sea un hombre? Es redondito Y tú eres un pene Claro Ah, es una teta 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 Vale Ahora es aquí ¿Qué? Mmm, espérate Think with portals, cariño Think with portals Yes, but How? I know, I know Ah, no I don't know No lo entiendo Ah, sí, sí, sí Ya sé, ya sé Tú, tú espérate Abre un portal Vale Tú espérate, ¿eh? Tú espérate Tú espérate Quieta ahí Con tu portal Vale Y ahora Y ahora Vamos, ¿eh? Hey ¿Me estás diciendo en serio? Era vacilada eso, ¿verdad? Era una broma No ¿Y ahora qué? Cariño, ¿cuál era de las reglas principales de portal? Yo qué sé ¿Cuál era de las cosas más básicas que hay? ¿Qué? ¿Cuál? Ah, vale, vale Ahí se abre el portal Vale Eh, pues Pues ábrelo No, ve tú, ábrelo No, tienes que abrirlo tú Tú tienes el alto ahí colocado Quiero Ah, vale Espera Ay, Dios mío ¡Vamos! ¡Bien! Muy bien No traes la puerta que tengo que cruzar yo Ahí estamos Vámonos La, 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 la Es muy bien Eso tienes que sabértelo pero de pe a pa Sí, sí, sí Pero es que hace mucho tiempo que no juego a portal, tío Déjame en paz Porque eres gay Bueno, sí, la verdad es que soy gay De hecho, sí ¿Cómo lo has sabido? ¿Qué te lo has dicho? Que vivo con una mujer Le como la... Perdón, ya Sí, de hecho En cuanto puedo, lo hago Basta, por favor Calla Eh... Uh Uh What? Uh What? Uh A ver Piensa que hay que conseguir El objetivo es abrir esta puerta ¿Vale? Vale, ya sé Para abrir esta puerta necesitas algo Ponte tú aquí que eres redondo A ver si funciona Es para que te desmontan todos los brazos Y te... No, no funciona Parece que no Eh... Vale Espérate, espérate Vamos a ver Para empezar Hay que ser... Para empezar Esto Abro un portal aquí abajo Y otro ahí Señala, porfa Abro un portal aquí Y aquí ¿Y dónde? Y otro aquí Ah, vale Toma Dale cañita ¡Ay, ay, ay! Vale Vale Y ahora yo tengo que llegar a este aquí Y para llegar a ese Tengo que... Te abro yo un portal Tengo que hacer lo mismo que has hecho tú ahora Un momentito No me voy a ir a los portales No me voy a ir a los portales Vale Vale Y ahora cae la pelotita Perfecto Me parece alucinante Tengo una teta A ver, ponlo a tu lado Ponlo a tu lado Precioso Dios, por favor Sois, sois iguales Sois gemelos Quítate A ver, por favor Vámonos Fiesta Fiernesito 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 Oh, el fiernesito ¿Lo tienes aún? Oh, claro Lo tengo De hecho Lo he guardado Diciendo a mi padre Padre Esto es mío No nos dejan No nos llevan Vamos, coño Ojalá alguna vez nos desmontasen de alguna forma diferente, tío Van con rayos láser y con unicornios y cosas así súper bonitas Cállate, chupi ¿Qué pasa? ¿Estás de resaca? ¿De resaca de la vida? No ¿Dires algo puro? Estoy de resica De resica Estoy muy bien De pronesica Estoy pronesica Uh, a ver ¿Qué haces? Nada, leyendo un tuit de Gunez Paltrow que dice no sé qué de Emma ¿Pero quieres dejar Twitter? ¿Esto lo tengo aquí al lado? ¿Qué voy a hacer? Tú está maleducada O sea, estamos grabando un gameplay y la otra Subo a otra que la dentro con Twitter, ¿sabes? Claro Hostia, madre que la parió Vale Eh, we know Vale, no, no, no Esto lo vas a hacer tú Ven aquí Pero que esto tiene tiempo Métete ahí ¿Quieres meterte bien, por favor? Sí, sí, voy, voy, voy Abre el otro portal, coño Que sí, que sí, ahora, pero métete ahí No, pero aprieta el botón Que sé cómo funciona Tira No te tienes que meter Métete ¿Abre el otro portal? Si te metas, está abierto No está abierto Toma Vale, y ahora sí En vez de esperar ahí me ayudas Por favor Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Cállate Vale, a ver, eso no Desde luego Mira, cariño Mira lo que pasa ¿Por qué? Ah, claro, claro, claro Ah, muy bien Ya lo entiendo Ya lo entiendo He tocado a mí Espérate Sigue, tú sigue Dale caña Dale caña Pero eres tonto Me encanta eso, tío Puedo cambiar Puedo cambiar Por favor, dejar que me quede aquí Piedad Dale Yeah Quídate Me vuelvo a mi posición Pírate, pírate a mí Este es mi sitio Perdona, pero Ese era mi sitio también, ¿vale? Hasta que llegaron los de tu raza Las tontojas Que te calles Realmente cuando tenemos A tu gemelo por ahí solto Somos un pene completo Sí Un pene muy Vamos Desproporcionado Porque Bueno, es alguien que lleva mucho tiempo Sin hacer la voz Porque vamos Sí, sí Hinchados, hinchados Qué gráfico, tío No Aquí hay agua Aquí puedo asustiarme Sí, me puedo asustiar Bien Bien He muerto Soy un robot emo, ¿vale? No sé qué estás haciendo Te he perdido vista No sé esta emo Vale, si aprietas eso Vale Aquí tiene que haber un apretado Fijo, vamos Entonces El otro Sí The other one Has to I know I know Hazlo tú En los portales Sí Espérate Hazlo tú Vente aquí Ah, vale Sí Ah Es que salte yo Que yo vuele Sí, sí Hazlo, hazlo Voy a volar Más estiré contra la pared Está bien Quédate ahí apretadita Tira el cubo O sea, la cosa está Bien Bien Ahora, ahora Es muy importante Suicídate Que ya tengo a alguien mejor que tú Uf, una mala noticia ¿Qué? No fue de casualidad Que según pasas esto Los objetos son estos Ay, 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 ay Bueno, pues espérate Espérate Eh Espérate 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 How How Do it How Eh, ¿dónde está? Ah Eh Mierda ¿Y ahora qué? No puedo ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver Me va a pasar un momento Pues Ah, vale, ya Cógelo Hola Hola, 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 hola ¿Qué? Ah Vale Cógelo Olé Ya está Ya, ya no hace falta que vengas, tranquila Cállate Que te calles Cálleme Que te calles Vámonos Oh, no La, 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 la Hay que investigar eso, tío Toda la gente que graba gameplays Termina cantando en todos los gameplays Siempre, siempre No fallas Sí, 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 sí Da igual el gameplay que sea Terminas cantando Tranquilamente Y al mínimo silencio Es como Na, 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 na O sea, yo canto música clásica, ¿vale? Porque soy Sí Una culta Yo no sé Cualquier tontería Lo que me he fijado Que Celo siempre hace Tito, 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 tito Siempre, siempre Cada uno tiene como su propia melodía Sí Podríamos sacar melodías de móvil Esta vez En plan Podríamos hacer una medley De todas las canciones De todos los De la gente que canta ¿Sabes? ¿Sabes? Tío O mierda Sería muy grande Oye, creo que lo vamos a tener que dejar aquí Este gameplay Sí Bueno Cállate, teclados Vale Espero que os haya gustado Al menos entretenido Porque ese era su objetivo Y nos vemos en la próxima Estoy disfrutando mucho esta serie Oye Me está gustando Venga Chau